Las empresas automotrices están viendo en México y en Latinoamérica una gran oportunidad de negocio y es que en medio de lo que está pasando prácticamente previo a lo que se asegura podía ser una fuerte recesión económica en la cual vimos como en días pasados se anunció el despido de miles de trabajadores de la empresa Google y también de Spotify, lo cual pues llama la atención cuando anuncia Ford que hará lo mismo despedirá cerca del 20% de su plantilla de empleados que tiene distribuidos prácticamente en toda Europa pero oh sorpresa, esto no es solamente para liquidar y depurar parte de la dura nómina que tienen que afrontar sino que vistos que la mano de obra en Europa es altamente costosa ya que el peso mexicano y las monedas como la colombiana y la brasileña siguen aumentando su valor y los mercados de habla hispana y latinoamericanos siguen siendo punta de lanza sobre todo en el sector automotriz aseguraron que este 20% que están liquidando allá se va a contratar aquí en este continente será México, Colombia, Brasil y otros países de Centro y Sudamérica los que han volteado a ver los grandes inversionistas de Ford para este y el próximo año de esto y más nos va a platicar Aarón Díaz, Aarón ¿Cómo estás? Buen día Hola ¿Qué tal público? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más y pues después de que Europa se disparó en los pies y empezó a sancionar a Rusia lo con lo cual básicamente se condenó a quedarse sin gas, gas que se utiliza para generar electricidad lo que estaba haciendo Europa sin darse cuenta era pues sí, ponerse como se dice coloquialmente la soga al cuello, porque lo que estaba causando es que los precios de la electricidad ya no volvían a ser baratos algo que causa muchos problemas para todas las empresas que se encargan de manufacturar cosas en Europa porque como lo hemos ya visto y hemos dicho y repetido hasta el cansancio cualquier economía se respalda en energía, si la energía es cara o no es abundante no va a existir una economía, no va a existir fábricas porque no suele ser rentable bueno, si sumas esto, más el plan de los Estados Unidos para su ley de reducir la inflación con la cual está intentando traerse capital europeo hay que decirlo bien claro, la intención es destruir Europa y llevárselo a Norteamérica con esto lo que termina por causar es que las empresas europeas no tengan opción no les va a salir, no les va a costear seguir fabricando allá en Europa y además si te vas a Norteamérica te dan subsidios y te dan dinero pues esto obviamente iba a causar que ya las empresas empezaran a anunciar despidos y ojo porque aquí en la ciudad de Colonia, en Alemania, Alemania siendo ahora sí que el motor económico de Europa ya se anunció y es que Ford empieza con un recorte un recorte de 3200 trabajadores y es que ya nos están informando que Ford ya avisó a los sindicatos a los sindicatos automotrices de Alemania, de Colonia, de esta ciudad que va a tener que despedir a 3200 la razón que da, pues se va a ir a Norteamérica esos trabajos se van a ir a Norteamérica y además ellos preven que no van a estar produciendo ya tanto porque si el panorama es incierto en Europa, el panorama económico precisamente por todo el tema de que la economía ya se está deteriorando pues dicen ¿para qué seguimos aquí? y es por eso que ya está anunciando está la previsión de recordar hasta 3200 puestos de trabajo de una planta de Colonia que cuenta con la actualidad 14.000 empleados o sea, básicamente el 25% de los empleados estarían yéndose a casa y también dijo que Ford planea una reducción del 65% en puestos de desarrollo y cerca del 20% de puestos administrativos en Europa lo que termina por suceder es que los sindicatos se enojan y están diciendo, básicamente están diciendo que o todos peludos o todos rabones si despides este 25% entonces todos nos vamos a huelga con la intención clara de lo que quieren es que no despidan a los trabajadores pero es que ahora sí que hay que ponernos del punto de vista también de Ford si ya no sale dinero ¿para qué tienes a tanto trabajador? es que no entendían los europeos cuando estaban defendiendo los valores los valores, iba a ser ucranianos, pero sí creo que son ucranianos los valores europeos en Ucrania ellos debieron de haber entendido que esto era el costo este era el costo desde un inicio de estar defendiendo Ucrania que básicamente se iba a desindustrializar a Europa pues ya está sucediendo y ahorita Ford está aguantando la presión pero dicen que para febrero ya van a anunciar cuántos no están diciendo sí, dicen sí lo vamos a hacer pero no sabemos cuántos no sabemos cuántos trabajos vamos a tener que eliminar y actualmente nos dice que puede existir un rayito de esperanza para los trabajadores alemanas de que quizás exista un plan B que ahorita vamos a ver cuál posiblemente sea nos dice que aquí que los representantes sindicales se reunirán con la dirección de Ford el sábado para la siguiente fase de las conversaciones como dije están intentando están presionando a Ford para que no se quite no elimine estos trabajos el lunes ante 12.000 trabajadores que abarrotaban el salón de actos de la planta de Ford en Colonia la dirección presentó el pero escenario posible hasta 2.500 puestos de trabajo en desarrollo de productos y 700 en administración se irían, o sea 3.200 el portavoz afirmó que también hay un segundo escenario sobre la mesa aunque declinó dar detalles yo les voy a decir aquí cuál es posiblemente el segundo escenario porque eso lo vimos también ya desde ayer y ahorita lo comentamos Ford no comentó la situación refiriéndose a un comunicado del 20 de enero en el que afirmó que el cambio a la producción de vehículos eléctricos requiere cambios estructurales e indicando que no dirá más hasta que los planes estén finalizados el comité perdón el comité de empresa de Colonia exigió que la dirección se comprometa a no realizar despidos antes del 31 de diciembre del 2032 no pues estamos en el 2023 falta ¿qué? nueve años nueve años o sea no puedes despedir a nadie pues no no creo que suceda yo creo que en todo caso Ford diría sabes qué mejor me voy de aquí sale más barato estarlo produciendo sus carros allá en Asia o aquí en México ¿por qué no? ya se va a venir aquí Tesla ya está viniendo Foxconn Ford también también se podría venir ya directamente a fabricar todo desde aquí y le sale más barato exportar a la Unión Europea ¿cuál es el plan B que yo estoy viendo? bueno es que los líderes de la Unión Europea Olaf Skull y también este Macron ya nos dejaban ver cuál era su plan sinceramente como no ellos no tienen energía su única forma de mantener las empresas es a través de subsidios ¿qué significa esto? que el gobierno imprima dinero cree inflación para la población que todo se les va a elevar los precios pero este dinero este nuevo impuesto invisible que la población no va a poder evitar lo va a agarrar y se lo va a dar a las empresas porque precisamente es lo que están hablando ahorita ya que para defenderse en contra de la ley de reducción de la inflación en Estados Unidos están pensando en invertir más pero no puedes invertir si el problema de fondo es el fundamento que no hay energía en Europa y la única la única forma en que vas a poder mantener así como le hicieron en AUNIPER los alemanes mantener la flote fue a través de la inflación fue a través de la producción o más bien de la impresión de euros entregárselos y pues que le vaya bien o así pero eso no resuelve el problema de fondo el problema es que no tienen energía y yo creo que el problema real es que no quieren aceptar que necesitan a Rusia pero bueno esto ahora sí que todas las acciones tienen sus propias consecuencias así que sin más espero que el video les haya gustado si fue así por favor dejen su like su comentario comparten para que lleguemos a más personas también los invito a suscribirse a ese canal en caso de que no estén suscritos a mi canal de YouTube llamado Bitvenue o a mi nuevo canal llamado Zona Cero donde vamos a estar hablando de geopolítica nada más yo los veo el día de mañana cuídense mucho bye